El nuevo disco de ABBA, después de 40 años de silencio, ya está disponible. Y los fans del grupo sueco se lanzaron a las tiendas para conseguirlo. Esperé durante 40 años para esto. Soy un gran fan de ABBA y organicé mis vacaciones según el álbum de ABBA. Vine especialmente esta semana a Estocolmo. ABBA no había sacado ningún título nuevo desde su separación a finales de 1982. Solo tres de las diez canciones del nuevo álbum habían sido desveladas previamente. I Still Have Faith In You, Don't Shut Me Down y una versión modernizada de Just An Ocean, grabada en 1978, pero que no se había publicado hasta ahora. Voyage está disponible desde la medianoche, hora local, en todos los países del mundo. Y algunos fanáticos se reunieron especialmente para escucharlo apenas fue lanzado. Escuchar las voces de Agneta y Frida de nuevo juntas fue fantástico. Y amé especialmente la canción de Navidad. Fue emocionante. Ha sido una locura y muy divertido estar aquí con mis amigos y escuchar el nuevo álbum. Mágico. No soy una experta en música actual, pero realmente me gustó la música que hicieron hoy. Y suena realmente como ABBA, pero actual. No suena anticuada, no suena de hace 40 años. Pero es verdad que sus canciones viejas tampoco suenan anticuadas. Voyage es el noveno álbum de estudio de la banda y, según sus integrantes, también será el último.